El día de la fecha, la totalidad de los internos comenzó con una huelga de hambre general que tiene que ver básicamente con una medida que fueron notificados el día de ayer en oportunidad que se notificaba también de las calificaciones trimestrales y tiene que ver con un acomodamiento en el régimen de visitas que venían trayendo en la actualidad. ¿Ese sería el punto principal, digamos, de la medida? Son varios los puntos, pero es muy significativo el reclamo que hacen en cuanto al régimen de visitas que fueron notificados. Esto tiene que ver con que con anterioridad a la fecha venían manteniendo de lunes a lunes un régimen de visita común y para la totalidad de la población. A través de diferentes conflictos que hubo porque hay una diversidad de población, nosotros estimamos conveniente por razones de seguridad dividir las visitas y que tuvieran por sectores. O sea que cada pabellón tuviera asignado días y horario para mantener visitas y que no se mezclaran en los sectores asignados para tal fin y que no hubiese inconveniente porque hemos registrado antecedentes violentos en el interés de pena. ¿La cantidad de visitas por semana cuántos eran y a cuánto pasan ahora? No, en realidad se divide, siguen teniendo el mismo régimen, lo que sucede es que ahora asignamos por pabellón un día y un horario específico. ¿Cómo es la modalidad, digamos, de los internos? ¿Qué es lo que hace? Miren, por ahora es con ingesta de líquido, perdón, suponemos que si sigue la medida será en algún momento huelga seca. Lo que dispusimos desde la dirección es lo que se hace habitualmente en estos casos, es el control por parte del área médica. Estuvimos en contacto también con el juzgado de ejecución penal 10, que estamos comunicando en este momento la medida de los internos, sobre todo de aquellos que le dependen, que dependen de ese juzgado y lo mismo vamos a hacer con el resto de las judicaturas locales.